Bueno, las reacciones a la reunión del presidente Luis Abinader y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blin, que no se han hecho esperar. La oposición asegura que los temas dados a conocer a la población no fueron los puntos tratados entre ambos, mientras otros sectores califican la reunión como positiva. Yasmira Rodríguez está en directo con más detalles. Yasmira, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. El alto funcionario estadounidense permaneció en el Palacio Nacional por cerca de dos horas. La crisis haitiana, Venezuela y la economía dominicana fueron algunos de los temas tratados por los líderes, según las declaraciones ofrecidas al término del encuentro. Pero para Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, lo realmente tratado no trascendió. ¿Por qué? Es evidente que no es verdad que se movilizó hacia la República Dominicana el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos para decir que se van a estrechar los lazos de cooperación entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Algo más hubo en esa reunión. Considera, además, que la visita se da en un momento crucial para Latinoamérica y Estados Unidos. Hay una estrategia de Estados Unidos y los países occidentales para tratar de recomponer sus relaciones con sus antiguos o tradicionales socios. Otros sectores también tienen su parecer sobre el encuentro entre ambos líderes. Puede decirse que ha sido positiva porque, según sus palabras, el proceso de ruta electoral de Haití cuenta con su respaldo, va bien y se espera que para 2025 este se realice. Más que generar esperanza al pueblo dominicano, debería de generarnos preocupación, ya que lo que se trató en esa reunión fue resolver los problemas haitianos y sabemos al costo que se le quiere poner a República Dominicana. El funcionario norteamericano también se reunió con estudiantes del programa de inglés de inmersión que auspicia su gobierno. Antony Blinken se marchó en horas de la tarde de este viernes en el mismo avión privado que lo trajo al país la noche del jueves. Buenas noches.